¿Qué es la noticia? La noticia es darle al televidente esas herramientas que ellos necesitan para tomar las decisiones acertadas en sus vidas. Para mostrar un poco dónde es donde estamos nosotros, debido al aire resulta muy difícil la comunicación entre mi camarógrafo y yo, que inclusive estamos a tres pasos de distancia. Más de 90 mil residentes continúan sin energía eléctrica, hay cables de la luz tirados por todas partes, así como este, tornillos para la videocasetera en un frasco de medicinas, esos pequeños detalles que hacen de cada casa un hogar. Parecería un día normal en este lugar, sin embargo, basta darle una mirada al otro lado del malecón para darnos cuenta que el proceso de limpieza y de reconstrucción apenas está comenzando. Me encuentro parada en el techo de lo que era una vivienda. Ustedes pueden ver todavía la antena de satélite. Este techo estaba en realidad ubicado en una casa que quedaba al otro lado de la cuadra. Como ustedes pueden ver, nada queda de lo que era esta comunidad. Cada hora de vuelo en un helicóptero como este, pues alrededor de 2 mil dólares en todo el país, hay 16 vigilando la frontera. Muchas gracias por esta atención. En el Vaticano comienzan las celebraciones del 25 aniversario del Papa Juan Pablo II. Soy Norma García y tendré un reportaje especial para usted en el noticiero esta tarde. En el Vaticano, soy Norma García. Regresamos a los estudios. Esta antorcha iluminará nuevamente el Estadio Olímpico a partir del 17 de septiembre, cuando atletas minusválidos de todo el mundo compitan en 15 deportes con una sola meta en común. Para Steven López, competir y ganar es una forma de compensar los sacrificios que ha hecho su familia, una familia nicaragüense que llegó a Estados Unidos hace más de 20 años y que en estas Olimpiadas, en Atenas, podría alcanzar la gloria. Washington, desde Atenas. A los heridos más graves del huracán Katrina. Los activistas piden cuatro cosas. Se dio aquí en Jackson, Missisipido. A pesar de la nieve que sorprendió a la capital del país, primero llegó hasta la cintura. Que tenga usted una muy buena noche. Nos vemos aquí mañana.